En el barrio tenemos siempre el mismo, prácticamente un 4% de la ciudad de Nación, al igual está así prácticamente Camioneta, pero te quiero adelantar algo que la gente no se preocupe, desde hoy va a empezar a ser rociado a espacial. Te reitero que eso no es haciendo a que sea prevención. Vamos a hacer por esta cuestión que tenemos ahora, esta sorófora que está ingresando en la ciudad, pero ese rociado no va a ser eficaz y eficiente también a la vez, si es que la ciudadanía no acompaña. El CENEPA sale a partir de hoy a ser rociado, a partir de que no se preocupe la gente, a partir de las 5 en vez de la tarde. Que no se preocupe que digan que hay casos en su barrio, hasta hoy estamos recibiendo muy pocas notificaciones de lo que es la ciudad y el departamento de Itapúa también, a la vez. Por eso le reitero que no se preocupe que vamos a ser rociados para bajar la densidad, pero la ciudadanía tiene que hacer el continuismo de lo que es la eliminación de criaderos para que el mosquito no se procrea más. Si nosotros le retiramos esas condiciones de vida, no van a haber mosquitos de ninguna clase, ni los que transmiten las enfermedades, ni los que no transmiten. Y en este caso, ¿qué vos me estás diciendo? Nosotros hicimos los estudios y vimos que son el famoso ñadiú-cabayú, como le llaman normalmente aquí en Paraguay. Por eso es grande, negro, es bastante molesto, es hematófago, se alimenta de sangre y es la zorófora, nosotros le llamamos a ese mosquito, que nacen en la ribera de los arroyos, del río. ¿Y qué pasa? A lo mejor ahora hay alguna bajante, lo que sea. Entonces invaden lo que es la ciudad, pero para que invaden en busca de que ellos puedan procrearse, ¿verdad? Que se puedan perpetuar. Entonces la única forma que ellos se perpetúen, ¿verdad? Es que nosotros, ciudadanos, le pongamos a ellos las condiciones que puedan procrearse. Y va a haber cada vez más, mientras nosotros les damos las condiciones de vida que ellos puedan expandirse, ¿verdad? Vienen, así como en la ESA de Gipti, antes de la Cervático, ¿qué pasó? Encontró mejor comodidad en la ciudad, se urbanizó y ahora en 30 metros a la redonda lo que es nuestra casa alrededor, tienen forma de procrearse, nosotros somos un supermercado, prácticamente se alimentan de nosotros al ser hematófago y ahí es donde ocurre la transmisión viral, ¿verdad? Cuando viene una persona enferma a la ciudad y le pica a una persona enferma y le pica a una persona sana, es cuando comienza la circulación. La gente está llamando, Luis, por el tema de rociado. Yo le vuelvo a recalcar a la gente que el CENEPA actúa ante notificaciones de casos febriles. La gente me dice que no rocian todavía, están esperando que haya casos. El tema del rociado no es realmente preventivo, es paliativo. Yo eso le recalco por medio de ustedes porque todos los días estoy recibiendo llamadas, ¿verdad? Que la gente quiere prácticamente que se los rocie y cuando pasan a rociar me llaman y me dicen, ayer pasó pero hoy no pasó. O sea que el CENEPA está para rociar todos los días prácticamente y para limpiar el predio de la gente, ¿verdad?